Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo una receta muy especial de Brasil hoy. Vamos a hacer un budín. Este budín, él va queso y también va cocorrallado. Y acá en Brasil llamamos de un budín queijadinha. Entonces, el nombre es un poquito distinto, pero la receta es muy sorprendente. Para empezar, entonces, vamos a poner en la licuadora 4 huevos o cerca de 200 gramos de huevos. Después, vamos a agregar la leche. 200 mililitros de la leche y 200 mililitros de la leche de coco. Vamos a agregar 60 gramos de manteca o mantequilla. Y vamos a agregar también 360 gramos de azúcar refinada. Y después de eso, vamos a agregar 50 gramos de parmesano. Vamos a batir bien en la licuadora, cerca de unos 5 minutos. Y después vamos a agregar 50 gramos de coco rallado seco. Y después también vamos a poner 140 gramos de harina de trigo. Y también 20 gramos de polvo para hornear. Vamos a licuar rápidamente, solamente para misturar o dejar los ingredientes homogéneos. Y ahí vamos a poner un molde acá con el desmoldante. Vamos a llevar en un horno precalentado 180 grados por cerca de más o menos ahí unos 40, 50 minutos. Después vamos a sacar, vamos a dejar enfriar y ahí vamos a sacar del molde. Acá yo puse por arriba de la masa una mermelada de guayaba. Si usted no tiene guayaba, puede ser una mermelada de fresa o membrillo o que sea. Si usted no encuentra guayaba en su país. Esa masa se queda un poquito esponjosa, pero se queda bien húmeda. Sí, es un poquito distinto. Usted puede también hacer en los moldes normales y también ahí para después rellenar con el relleno que te guste.